Gloria a Dios Mayor es el que está en mí El que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Celebra, celebra victorioso El triunfo de Cristo Me ha hecho más que vencedor Mayor, mayor es el que está en mí El que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Solo lo puedo en Cristo que me fortalece Más que vencedor Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor Soy más que vencedor en Cristo Más que vencedor Celebra, celebra victorioso El triunfo de Cristo Me ha hecho más que vencedor Mayor, mayor es el que está en mí El que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Celebra, celebra victorioso El triunfo de Cristo Me ha hecho más que vencedor Mayor es el que está en mí El que está en el mundo El que está en el mundo Me ha hecho más que vencedor Celebra, celebra victorioso Aleluya Te adoramos Jesús Te alabaré con todo mi corazón Te alabaré, oh Señor Tus obras tolerosas y maravillas Te alabaré, oh Señor Te alabaré con todo mi corazón Te alabaré, oh Señor Por tus obras poderosas y maravillas Te alabaré, oh Señor Por mis labios y conmigo Te alabaré, oh Señor Por mis manos y por mis pies Te alabaré, oh Señor Cantando y danzando Te alabaré, oh Señor Te alabaré, oh Señor Te alabaré, oh Señor Te amaré por todo mi corazón Te amaré por todo mi corazón Tus obras poderosas y maravillas Te amaré por todo mi corazón Te amaré por todo mi corazón Tus obras poderosas y maravillas Te amaré por todo mi corazón Con mis labios y conmigo Te amaré por todo mi corazón Con mis manos y con mis pies Te amaré por todo mi corazón Cantando y danzando te amaré Te amaré por todo mi corazón Y cantando y cantando te alabaré Cantando y danzando te alabaré Te amaré por todo mi corazón 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 Y esa la vamos a cantar esta noche El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad Su presencia me puedo mostrar Su presencia me ha dado libertad Dile, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad Su presencia me puedo mostrar Su presencia me puedo lanzar Conocer es la verdad y la verdad nos libertarán Conocer es la verdad y la verdad nos libertarán Jesús, palabra es poder, es poder y autoridad Dile, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad Su presencia me puedo mostrar Su presencia me puedo mostrar Dile, el Espíritu de Dios me ha hecho libre Dile, el Espíritu de Dios me ha dado libertad Su presencia me puedo mostrar Su presencia me puedo mostrar Dile, el Espíritu de Dios me ha hecho libre Dile, el Espíritu de Dios me ha hecho libre Dile, el Espíritu de Dios me ha hecho libre Dile, el Espíritu de Dios me ha hecho libre Dile, el Espíritu de Dios me ha hecho libre Dile, el Espíritu de Dios me ha hecho libre Dile, el Espíritu de Dios me ha hecho libre Dile, el Espíritu de Dios me ha hecho libre Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor por siempre. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor por siempre. No, 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 no puedo parar de alabarte, 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 no. 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 Las aguas se mueven, se mueven, se mueven, se mueven y no se detendan. Y porque el maestro llegó y cruce la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendan. Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar, se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Porque el maestro llegó y porque el maestro llegó y te ofrece la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendan. Porque el maestro llegó y cruce la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven y no se detendan. Se mueven las aguas en este lugar. 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 Pues se mueven las aguas esta noche En el nombre de Jesús Jesús está aquí Está pasando para que pueblo de Dios Irán de nosotros si queremos pelear Por nuestra bendición esta noche Se mueven las aguas Se mueven las aguas Aleluya Se mueven las aguas esta noche Declaramos sanidad Declaramos libertad Porque el que venda toda herida Está aquí, está aquí, está aquí Gloria a Dios Y creemos en nuestro Señor Jesús Gloria a Dios Creemos en Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quiero levantar de ti Maravilloso Señor Jesús El arroz Señor Que eres el lugar de tu presencia Tu presencia Es descender tu poder A los que estamos aquí Y creemos en ti Y creemos en ti Y creemos en ti Jesús Él lo que hará sentir en ti Señor En ti En ti En ti Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Yo quiero levantar de ti Yo quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Míranos al Señor Míranos al Señor Llenas de lugar Con tu presencia Me haces entender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti, Jesús, de lo que harás en mí, yo creo en ti Jesús, creo en ti Jesús, de lo que harás en mí, de lo que harás en mí, en mí, en mí, recibe toda la gloria, toda la honra, preciosa, vivo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, preciosa, vivo de Dios. Recibe toda la honra, preciosa, vivo de Dios. Recibe toda la gloria, preciosa, vivo de Dios. Recibe toda la gloria, preciosa, vivo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. El que entregó su vida con nosotros. Hijo de Dios. 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 Dios. ¡Hijo de Dios. Manda a sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar. Alaba a Dios Alaba a Dios Sí, Señor Alaba a Dios Y amados hermanos con ese mismo gozo dejo el tiempo con mi hermana Rosita que seguirá con el programa de este servicio. Gloria a Dios.